Aguante presión, van a sentir el calor De la Glock, Glock, de la Glock, Glock Too much music El sonido es bloc, 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 bloc Pasando en el barrio El bandidero atacándolo En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila y ustedes no tienen pulgar Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Daniel Pandilero con sus corillos tan normales En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila y ustedes no tienen pulgar Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Daniel Pandilero con su corillo tan normal Ya yo subí a otros niveles, a estas alturas duras que canceles Que están asustados, eso me huele Los pillis son pasturros, los fumamos en papeles La tienda bien activa, capeando un par de L El vento coja el trago, aplatando pelagato Que lo mande pa' que le diera fuego a todos estos sapos Quitate la camisa, amarrate bien los zapatos Que Manny viene loco con un par de gatos Baby Gunter me dice que hay que trabajar la rata Que son roedores, cucarachas en dos patas Dame los dos cafos que que preparen todas las accas Que las cortas ya están ready pa' darle fuego a la lata Y un poco pa' la pata pa' que no puedas correr Bajamos en mascarra con mascarra de lucifer Y cuando estamos impoderosos como en México el cartel El pandilero En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila y ustedes no tienen pulgar Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Daniel Pandilero con su corillo tan normal En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila y ustedes no tienen pulgar Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Daniel Pandilero con su corillo tan normal Como lamento tener que darle contra el pavimento Lo siento, me influyo mucho por ustedes Toma cierto, soy un líder Este no persigue, se la vive Baqueo mi ronquiajera, cuidado que no me avecine Trosteo a nadie, no confío en nadie, no le creo a nadie No vacilo, no me río, no tengo amistades Ya me han cortado la mano, tiene nada para ayudarle No dan la cara, ya sabemos que son dos cobales No hago caso, no dejo que nada me lleve al fracaso Aprendo todos los diagos nuevos, no me atraso A los más haters, cuando la envidia se los come Se le nota el odio y con ridicule se se pone No hay de otra que ponerle sello en la boca a los chotas A los puercos, dejarlos sin capotas, motherfuckas No hay de otra que ponerle sello en la boca a los chotas A los puercos, dejarlos sin capotas, motherfuckas Agua de impresión Van a sentir el calor De la glock glock, de la glock glock Too much music El sonido plo 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 Pasando en el barrio Asociado Records El pandilero atacando En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila, ustedes no tienen pulgada Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Daniel Pandilero con su corillo tan normal En verdad yo no he parado porque no existe quien me pare Nosotros fumando fila, ustedes no tienen pulgada Y como ando con Dios, hasta lo malo a mi me sale Dale el panty, let him focus con su coro y yo estoy mal Batman, kill up twice Te lo dije papi Que venemos a quedarnos con to You know what I'm saying? Asociado record Too much music That's how we do it, man Bien que papi All day Ha! All day